El 22 de noviembre del año pasado nos levantamos los rectores, rectoras de las 29 instituciones con esta noticia, que la ministra y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires iban a anunciar en el Mamba la creación de una universidad llamada Unicaba, pero que en realidad cuando uno lee el proyecto y después cuando hicimos las preguntas correspondientes enmascara la desintegración de 29 instituciones que yo sé que la mía es emblemática, pero que son tan importantes como cada una, como el Joaquín, como el Lenguas, como el Eccleston y todos los normales. Si vos me hablás de jerarquizar, yo creo que en 10 años de gestión del mismo partido político lo que nosotros hemos reclamado siempre para jerarquizarnos son políticas públicas que tiendan a el mejor equipamiento de las escuelas, a que tengamos internet, que hasta el día de hoy en muchas de las escuelas, estas que se llaman del futuro, no lo hay y esto está documentado por el CEGE, no es que solo decimos. ¿Qué hablar de los salarios? Si vos querés realmente atraer a la gente a un tipo de profesión, realmente hay estudios que están también probados y estadísticas que los docentes comienzan con un salario que es 33% menor a cualquier otra profesión con la misma responsabilidad y la misma carga horaria. Nosotros le estamos preguntando a la ministra en una carta que hoy le entregamos nuevamente, hicimos la entrega por mesa de entrada, cómo distribuir 29 instituciones en una sola, cómo distribuir a los estudiantes a través de lo que ellos dicen que quieren hacer una enseñanza personalizada, porque la enseñanza personalizada la tenemos nosotros en estos momentos y sobre todo ahí viene la parte de cargos docentes. Quedarían muchos docentes obviamente en disponibilidad y creo que eso es una doble afrenta. Primero porque obviamente quedan sin su trabajo y los que quedan y que queden a disponibilidad de hacer otras tareas, nosotros decimos que cuando nos presentamos a un puesto no solo nos presentamos por una remuneración económica, que es muy importante y la defendemos, sino también por un compromiso y una ética y una vocación y una elección que hemos hecho. En dos meses se prevé la votación de una ley en la legislatura, no tenemos ningún signo hasta ahora que así no lo sea, en donde no solo se cierra el Joaquín, que puede ser emblemático con 114 años, el normal 1 con 145 lenguas vivas, lenguitas y muchos más Eccleston, sino que se cierran cada uno de los 11 normales y de todos los institutos y también de las artísticas. Cada uno de esos 29 institutos para esos estudiantes, para esos docentes, para esas autoridades y para ese barrio, para esa zona, es realmente esto una puñalada al alma. Gracias.